Cada año el clero de la diócesis de Málaga comparte en la Casa Diocesana unas jornadas de estudio y convivencia a las que llama formación permanente. El padre Amedeo Chenchini, religioso canosiano, experto en espiritualidad sacerdotal, vida religiosa y pastoral vocacional, ha dirigido una de estas jornadas. Con él hablamos sobre la necesidad de formación en la vida del presbítero, un proceso que dura toda la vida. De la naturaleza, de su vocación, porque el presbítero está llamado a tener en sí los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el buen pastor. Y entonces, tener los sentimientos de Cristo significa un proceso formativo que abarca toda la vida, inevitablemente. La formación de un tiempo era entendida más como imitación, imitación de la conducta, de los comportamientos de Jesús, el modelo de la secuela, que claro que era y es un modelo adecuado, correcto, teológicamente correcto. Ahora entendemos, vamos a entender la formación más como identificación al mundo interior del Hijo Jesús, que es el buen pastor. Y bueno, todo esto significa que la formación no puede ser reducida a un tiempo limitado de la vida, el tiempo juvenil. Para aprender los comportamientos sería suficiente un tiempo limitado. Si se trata de imitar, de tener en nosotros los mismos sentimientos, que significan las mismas sensaciones, vibraciones del corazón, sensibilidad del Hijo, bueno, para hacer esto, la persona necesita de curar una formación que abarca toda la vida hasta el día final, el día de la muerte. Decimos que la formación inicial es el momento inicial de esta aventura, de este proceso, que no puede pretender de dar totalmente esta formación. Nunca el seminario ha formado un presbítero. Es la vida que forma el presbítero, o es más correctamente, es Dios, el Padre Dios, que forma el corazón del Hijo en el presbítero a través de la vida. Claro que es importante que la persona sea disponible para hacer esto. Bueno, la formación inicial tiene exactamente esta tarea, hacer que la persona sea disponible, con un término latino que me... Yo soy enamorado de esta palabra, la persona docibilis, no solamente docilis, persona docibilis, que significa una persona que ha aprendido a aprender la vida por la vida y para toda la vida. Aprender la vida a través de la vida y para toda la vida. La formación inicial debería ayudar a la persona, provocar a la persona para que sea disponible a hacerse formar del Padre Dios a través de la vida para toda la vida. ¿Cuál es la vocación de la vida y para toda la vida y para toda la vida? Primero, decimos que el laico también tiene esta vocación. También el laico tiene la vocación de tener en sí, de conformarse progresivamente a los sentimientos del Hijo, porque este es un versículo de la carta de Pablo a los filipenses. Tenéis en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y esta es también la vocación del laico según su situación, su estado vocacional de persona con una familia o con la responsabilidad de la educación de los hijos. Bueno, en la medida en que el laico vive plenamente su vocación, ayuda también el presbítero y recíprocamente. En la medida en que el presbítero vive plenamente su vocación, ayuda también el laico a ser fiel a su vocación. Vivimos en una iglesia, la iglesia de Papa Francisco, en la que todas las vocaciones se buscan. Una necesita a la otra, una ilumina a la otra, una tiene necesidad de la otra, una ayuda a la otra y la provoca a ser fiel a sí misma. En la iglesia de Dios todos somos llamados, todos somos responsables de la vocación de los otros, todos somos llamados y todos somos llamantes. Y entonces esta es una responsabilidad común y recíproca. En esta concepción de la iglesia, en la que todos somos llamados y todos somos llamantes, en esta concepción eclesial, cada persona, cada creyente, es responsable de la vocación del otro. Y entonces en la iglesia, o todos crecemos en la fidelidad a la vocación personal, o nadie crece. Un día se decía, hay crisis en la vocación, en respeto con la vocación presbiteral. Hoy creo que deberíamos decir, deberíamos decir que, si hay crisis en una vocación particular, hay crisis en todas las vocaciones. Y entonces la animación vocacional no es simplemente una responsabilidad del clero por una necesidad de la iglesia. Al contrario, es un problema eclesial y todos somos responsables para la solución de este problema. Decimos que este sería parte de la docibilitas, de la que hemos hablado antes. La persona docibilis es una persona humilde e inteligente. Las dos virtudes son siempre juntas. Tan humilde y tan inteligente para comprender que necesita de ser acompañado. Y puede ser también por un laico, ¿por qué no? Y lamentablemente decimos con un cierto realismo que no siempre el presbítero muestra este tipo de docibilitas, de libertad de ser acompañado. A este punto, el concepto de la vida de la iglesia, decimos que el concepto de formación permanente, hablamos mucho de esto, pero sobre todo en la vertiente extraordinaria del concepto. Decimos que la formación permanente normalmente es entendida como los cursos extraordinarios que se hacen de vez en cuando en la diócesis. Mientras, la auténtica concepción de la formación permanente sería que es un proceso diario, cotidiano, normal, ordinario, a través del cual la persona disfruta de los elementos ordinarios de su vida. Entonces, el lugar de la formación permanente del presbítero es su parroquia. Y su gente es el formador del presbítero. Y no necesita hacer nada de extraordinario para hacer su formación permanente. Un presbítero que ha sido enviado en una parroquia, bueno, puede estar seguro que en aquella parroquia, Dios el Padre, no le hará faltar nada para su formación permanente. Este es el auténtico concepto. Lamentablemente, normalmente se hace todavía formación permanente en el sentido extraordinario del término. Pero estamos en la vía buena para entender correctamente lo que significa este desafío que es también una gracia providencial del cielo. El presbítero debería saber que en su diócesis tiene la posibilidad de ser ayudado. No es un escándalo encontrarse en un momento de crisis y de dificultad. Escándalo sería que en una iglesia particular local la persona no pueda encontrar a nadie que lo pueda ayudar. Esto sería escandaloso. Formación permanente significa dar la certeza al presbítero que en cada caso, en cada momento, en cada dificultad de su vida pueda encontrar una ayuda en su iglesia que es su madre.